Es una caja pequeña, literal, pero trae varias cosas adentro, o sea, vamos a abrirlo rápidamente Esta vez no voy a acelerar el video, simplemente hacerlo rápido, lo más rápido posible Y vamos a ver cuál es nuestra sorpresa, en la carta nos va a salir, no mames, es la que quería El Volcanion Pre-Release, vean nada más Me arriesgué y ahí está, y ese es el que quería porque pues es el más chido, ¿no? Le estás, un código Pre-Release Y pues está genial, vamos a ver qué más tenemos por aquí Cuatro Booster Packs, un póster sencillito de Steam Sage Pre-Release Vamos a ponerlo aquí abajito Vamos haciendo esa carta genial de Pre-Release de Volcanion Vamos a abrir rápidamente Y latinamos, yo creo que estuvo genial ese opening Pre-Release, Volcanion Perdón, es que sí me emocioné, me emociono, la neta me emociono Y pues ahí está, directo para la cole Reflume, yo creo que ya todos se saben las cartas de Steam Sage Pues Marip Reverse Y última carta, un Spirit Town, no un Hollow Sí, ya se saben las cartas de Pre-Release Vamos a ver qué nos sale Ok ¿Qué tenemos? Tango Roth Goddard by Spelling Lampard Vermite Fungus Joltik Litwick Tonita Nesleaf Carta Reverse Y última carta, un Gardevoir EX Ok, está mejorando este opening Tenemos el Gardevoir EX Full Art Vamos a separarla para que no se dañe con las demás Últimos dos packs Yo creo que es Un excelente Pre-Release Atrasado, un poco atrasado, pero aquí está Sheldon A-Pone Tango Roth Sneezal Mantine Mankey Jalma A-Pone Sneezal Reverse Y última carta, un Volcanion No mames Qué perro Otro Volcanion Último pack Estoy haciendo una colección de Volcanions Tenemos un Greedy Dice Drip Loom Drip Lim Pero me confundo con esos Drip Looms Flesh in there Ahí está el Drip Loom Pony Zidane Clink Murray Reverse de Cobalion Unidos cartas raras Chingón Y última carta Cerramos con un Weavile Ok Si les gustó todo el video Vean nada más Mis cartas Volcanions Genial Vean la diferencia del arte Una es Spirit Lease Y otra es Non-Color Y pues si les gustó el video Esperen más openings aquí En Vagonis Hasta la próxima Se le gustó el video ¡Gracias!